Buenas noches, radiodientes y televidentes de la Mesa Redonda. En esta ocasión informaremos del aseguramiento previsto y económico para la participación de Cuba en los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Informarle que el país ha destinado para esta preparación y participación 43,4 millones de pesos, que están en función precisamente de esta delegación, que sin lugar a duda iría a discutir los lugares que espera nuestro pueblo y los compromisos que tiene el deporte cubano para con el país. Decirle que nuestros equipos se preparan sin ningún tipo de dificultad, tanto en el territorio nacional como en bases de entrenamiento y se han garantizado, por supuesto, todos los recursos materiales y logísticos para esta actividad. Se garantiza también desde el patrocinio Puma el vestuario, yo diría, para todas las dos delegaciones y además del vestuario especializado para los diferentes deportes que están convocados y los cuales nosotros clasificamos para esta ocasión. Es importante destacar en esta preparación las reparaciones y mantenimiento que se han hecho a las instalaciones deportivas, que esto ha propiciado que nuestros atletas también se puedan preparar de la forma correcta y poder alcanzar los resultados previstos según los pronósticos competitivos de cada uno de los deportes. Se trabajó de forma muy intencionada en la preparación de instalaciones deportivas y en la residencia estudiantil de las escuelas nuestras nacionales, como fue en el caso de la Escuela Nacional de Boxeo, en el gimnasio de tenis de mesa del Cerro Pelado, en el gimnasio de pesa también de esta propia escuela, así como en la Escuela Superior Girardo Córdoba Gardín, en el tema de la residencia estudiantil. Aún se trabaja también en otras instalaciones del deporte, que sin lugar a dudas esto da la posibilidad de preparar a nuestros atletas para la participación en estos Juegos Olímpicos y Paralímpicos. También se han buscado alternativas desde el punto de vista nutricional, que ha propiciado que nuestros atletas se puedan preparar al 100% como estaba previsto en sus planes de entrenamiento. Bueno, hasta aquí Randy, hasta la información que tenemos con el tema de los aseguramientos y el presupuesto dedicado al deporte cubano en su participación Tokio 2020.